conéctate hola qué gusto saludarte hoy te comparto la reflexión el alcance de la misión de dios todas las naciones de today devotions about missions adaptado nuestra lectura bíblica de hoy se encuentra en el capítulo 12 del libro de génesis versículos 2 y 3 te bendeciré y todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de ti en el antiguo testamento dios puede parecer exclusivamente interesado en el pueblo de israel pero una mirada más cercana muestra que no es así dios no pensó una misión al resto del mundo sólo en el nuevo testamento o como un plan b a su plan para israel cuando el señor llamó a abraham dios ya tenía en mente a todas las naciones del mundo haré de ti una gran nación y todos los pueblos de la tierra serán benditos a través de ti desde el principio dios tuvo la intención de derramar sus bendiciones no en un estanque privado sino en un canal que se convertiría en un río caudaloso y los canales de bendición de dios se hacen más anchos no más estrechos esas son buenas noticias para nosotros porque la mayoría de nosotros no somos descendientes directos de abraham sin embargo a través de abraham vino jesús y a través de la fe en jesús podemos convertirnos en hijos de abraham y recibir las bendiciones de dios estos canales que se ensanchan siguen siendo la forma preferida de operar de dios en cristo hemos recibido bendiciones de dios la pregunta es a quien más quiere dios bendecir a través de nosotros estaremos contentos simplemente con disfrutar las bendiciones de dios para nosotros o buscaremos formas de darles un buen uso para que otros también puedan beneficiarse cómo puedes mantener el canal de la bendición de dios fluyendo hoy a quien puedes llevar el agua viva que hoy brota de tu interior oremos padre nuestro que estás en los cielos permítenos ser canales de bendición para todos aquellos que nos rodean y que no han experimentado la salvación que ofreces a través de jesucristo para que ellos también puedan ser bendición para otros en el nombre de jesús lo pedimos amén dios te bendigo